Pistola neumática de chorro de arena Parkside. Potente tecnología de chorro de arena para eliminar rápidamente y sin esfuerzo suciedad persistente, herrumbre incrustada, barniz y pintura con aire comprimido y una presión de trabajo de 6,3 bares. Solo hay que introducir el material de chorro en el depósito a través de la boca de llenado de gran tamaño. Y ya puede comenzar a trabajar la pieza deseada. La herramienta incluye un saco colector para el material de chorro y cuatro prácticos accesorios. Que facilitan un trabajo eficaz tanto en bordes exteriores e interiores, como en superficies amplias. Los accesorios se cambian rápidamente y permiten conseguir un resultado óptimo. Las partes pequeñas también se limpian fácilmente y con precisión. Nuestro consejo. Proteja las superficies que no desea limpiar cubriéndolas con una lámina y cinta adhesiva. Para el aficionado que quiere resultados profesionales. Pistola neumática de chorro de arena Parkside, exclusiva en Lidl. Con la marca GS de seguridad comprobada y el sello TUF de facilidad de manejo. Sin sustancias nocivas, funcionamiento comprobado y duración comprobada. Lógicamente, con tres años de garantía y a un precio sensacional. Lidl. Tu compra perfecta.